También lo acaba de ilustrar. Nosotros lo que hacemos desde el momento que asumimos en la jefatura de provincia, juntamente con el segundo jefe, el general José Pérez, es implementar de manera, a ver, imponer lo que es un diálogo directo entre cada uno de los jefes de unidades regionales y esta jefatura. Trazando los lineamientos adecuados para, en principio, nosotros lo que estamos pidiendo es una mayor operatividad. Entendemos que hoy hemos alcanzado ese primer objetivo, uno de los primeros objetivos que nos hemos planteado, y a raíz de eso que estamos mencionando, nosotros, en esta etapa puntualmente y relacionado con lo que usted me consulta, es lo que denominamos una rendición de cuenta. Es permitirle a cada uno de los superiores, a cada uno de los oficiales superiores que están a cargo de las unidades regionales, que nos cuente cuáles son los objetivos que se han planteado del momento de la asunción de su gestión hasta la fecha y de estos objetivos cuáles son los que han logrado. Hubo una primera reunión en Venado Tuerto. De esos objetivos trazados, de esos delineamientos que usted hablaba, ¿qué cree que es lo que le falta cumplir en este 2016? Nosotros entendemos que como cualquier proyecto, cualquier gestión que uno se plantea, tiene objetivos que van trazados a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos que son trazados a corto plazo, en su mayoría fueron alcanzados, fueron logrados. Ahora lo que vamos a evaluar, lo que vamos a analizar, son los objetivos a mediano y largo plazo. Algunos están en proceso, como la palabra bien lo indica, y otros están en miras de ser alcanzados, pero obviamente llevan un tiempo prudencial. Más allá de esto que está mencionando y de lo que se va a contar aquí en esta reunión, obviamente ustedes hacen sus propias evaluaciones y también las debe hacer el Ministerio. Totalmente, el Ministerio seguramente, así como esta jefatura, escucha, evalúa a cada uno de los jefes de unidades, el Ministerio también hace lo propio con quien le habla, con la persona que me secunda, y también con cada uno del personal superior que dirige, está a cargo de las direcciones y de las unidades regionales. Sabemos que el delito es complejo y va mutando. En esto de complejo y mutando, ¿cuáles son los que han bajado, o los que creen ustedes que han bajado un poco la delitualidad y los que han subido? Mire, hablar puntualmente de un delito que haya subido y que haya bajado es una cuestión un tanto engorrosa y en ese aspecto me gustaría tener la estadística que yo cuento de manera diaria para no poder, si se quiere, brindar un dato que sea erróneo. Lo que sí nosotros entendemos, y esto sí lo tomo, usted me dice que el delito va mutando. Bueno, la idea es que esta policía que nosotros estamos proyectando, en cuanto a operatividad refiere, vaya en este aspecto un paso adelante de lo que es el delito. Bueno, razón por la cual nosotros a través del Ministerio, del Ministerio de Seguridad, se ha incorporado gran cantidad de tecnología y está en mira de hacerse. Eso es lo que nosotros nos valemos, junto a la especialización y a la profesionalización de cada uno de los integrantes de esta policía, llegar a lograr el objetivo que nos estamos planteando. Hoy estará presente el Ministro de Seguridad, ¿tienen alguna necesidad para plantearle, puntual, alguna problemática? Nosotros lo que, a ver, en principio con respecto a lo que usted me pregunta, este jefe de policía tiene un diálogo, me animaría a decirle prácticamente a diario, tanto con el Secretario de Seguridad como con el Ministro. Eso permite que uno le haga llegar las inquietudes, los requerimientos que nosotros tenemos. Esta reunión específicamente se va a focalizar en lo que es la rendición de cuenta de cada uno de los oficiales superiores que integran la Policía de Santa Fe. La semana pasada se hizo aquí en Rafaela la reunión del Consejo de Seguridad y el Intendente le preguntaba a Adrián Rodríguez, el jefe de la Unidad Regional, cómo visualizaba la situación en este mes de diciembre en lo social. ¿Cómo lo visualizan ustedes, fundamentalmente, en Santa Fe y en Rosario? A mí, esto es una apreciación muy personal, de acuerdo a lo que usted me pregunta, y obviamente estamos unidos a algún tipo de información con la que uno cuenta. Yo vislumbro, si se quiere, un diciembre, más allá de los requerimientos sociales, eso es una moneda corriente, si se quiere, pero vislumbro un diciembre tranquilo para todos los santafesinos. Bueno, sabemos que diciembre siempre son meses de recambio, complicado de empezar a pensar en las distintas unidades regionales, porque vienen épocas de retiro. ¿Cómo están manejando esa situación? Nosotros, en el principio, esta jefatura lo hace evaluar el día a día. Nosotros para... Es muy importante esta reunión que nosotros estamos haciendo, y como indicó el señor colega suyo que tengo acá en frente mío, es una tercera reunión, si se quiere, con respecto a los mandos superiores, que son los que comandan directamente las unidades regionales. Estamos focalizando mucho nuestra energía y nuestra fuerza en lo que es la operatividad. Nosotros lo que pretendemos lograr, y creemos humildemente que en gran parte lo estamos logrando, es que el vecino, que el integrante de esta sociedad, visualice a su policía. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.